Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, vamos con la segunda manera que podemos construir nuestra Gravity Bike, que es lo que se llama una BMX invertida. Cuando decimos invertida, queremos decir que simplemente se saca la horquilla y el cuadro y se pone el cuadro cabeza abajo. Es decir, el eje de pedalier quedaría en la parte alta, el tubo de sillín en la parte inferior. ¿Por qué se hace eso? Pues por una cuestión muy simple. Como no tenemos que pedalar y nos lo podemos permitir, automáticamente se alarga la distancia entre ejes. Se vuelven de pronto una bici de 1 metro o 95 centímetros entre ejes, igual se vuelve de 1 metro 7, 1 metro 10 entre ejes, con lo cual aumenta muchísimo la estabilidad. De nuevo tenemos que hacer un sillín artesanal, bueno pues lo fabricamos, tenemos los reposapiés que los tenemos en el eje, eso no ha cambiado, los pivotes de freno quedan en la parte inferior, en el fondo nos da un poco igual y la horquilla simplemente la metemos al revés, en vez de cabeza arriba la metemos cabeza abajo. Parece que son todo ventajas, tiene un inconveniente que es que sistemáticamente los ángulos de dirección quedan muy 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 tumbados, es decir, si en una bicicleta normal tenemos un ángulo de dirección pues alrededor más o menos de los 70 grados, que quizás es un poquito rápido incluso para una gravity bike, podríamos tumbarlo un poquito más, relajarlo hacia de los 65 grados, 63 grados si pudiéramos elegir, pero con este sistema se tumba mucho más, baja por debajo de los 60 grados y realmente se transforma un poco como en una chopper, como una Harley-Davidson, una moto de éstas. Evidentemente el primer efecto que todos notamos es que aumenta mucho la estabilidad, se vuelve una bicicleta muchísimo más tranquila con este ángulo de dirección tan tumbado y esta distancia entre ejes tan larga, el problema que tiene es que no obedece bien a la hora de meterla en la curva, una moto de competición, una bici de descenso no tienen ángulos de dirección tan tumbados por alguna razón, simplemente porque es que se meten mucho mejor en curva con un ángulo de dirección un poquito más vertical, con lo cual de nuevo no es un sistema complicado, lo puedes probar con tu bici normal y darle la vuelta, en una tarde lo puedes hacer y probar para ver un poquito las sensaciones, comparar con el aumento de distancia entre ejes y ver un poquito cómo te sientes, pero si puedes, desde luego no es la solución ideal definitiva, lo suyo sería que ya alargases tu bicicleta manteniendo la postura cabeza arriba. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.